Hola mis cachonditos, ¿cómo están? Yo soy Kala Kades. Hoy estoy muy feliz porque estoy haciéndoles un nuevo videito de Trapitos al Sol, así que no se vayan, quédense a ver el video completito. Recuerden suscribirse al canal, darle muchas manitas arriba al video y dejarme todos sus comentarios por aquí abajito. Y bueno bebés, vamos a empezar con este videito. Bebés, hoy estoy bien feliz porque ya muchas chicas se han estado suscribiendo al canal, me han estado mandando mensajitos, me han estado escribiendo, así que bueno este también es un video como para ustedes chicas hermosas que me ven y me han estado pidiendo este videito de pues que utilizar para la acolladera o cuando tienen un encuentro con su novio, su pareja, la noche cachonda, la noche pues, o no importa que sea noche, día, no sé. La verdad es que hoy aplica para toda ocasión, pero en específico esto del cachondeo y les voy a platicar sobre lencería de encaje. Aquí tengo algunas opciones, solo unas pequeñas opciones, muy pequeñas en realidad, para pues estas ocasiones y les voy a mostrar un poquito de todos los colores que yo más utilizo. Ya sé que ustedes van a querer que yo les modele las tangas y por qué no te las pusiste, así no se va, le enseña un poquito más, pero bueno, ya les salió otro videito así, enseñando un poquito más, no enseñando un poquito más porque ya saben que YouTube nos regaña, pero pues sí tal vez modelándoles las tangas y igual descríbanme aquí abajito en sus comentarios que quieren ver, que quieren que les modele bebés. Bueno, vamos a empezar ahora sí con estas, pues estas tangas que yo utilizo para la hora de la acolladera, pero la verdad es que a mí no me gusta tanto llegar con, cómo decirlo, con la pantaleta tan grande porque siento que es un poquito matapación, digo, es muy muy cómoda, la verdad es que sí, es una comodidad absoluta, la verdad no lo niego, pero creo que no se ve tan tan coqueto, la verdad yo sí prefiero algo pues más chiquito. Y vamos a empezar con este que es mi color favorito, ya lo saben, el color rosa, esta es mi, pues no mi tanga favorita porque sí tengo más favoritas por ahí, pero sí me gusta mucho el color, entonces es también muy cómoda, un poquito grande, la cubre más en la parte de enfrente, tiene encaje y pues sí, por la parte de atrás es completamente hilo. Me gustan mucho los lados que se amarran, o sea las laterales se amarran aquí los hilos, y esto puede dar para jugar, pues como para cachondear, me lo quito, no me lo quito, me lo quitas, no me lo quitas, me lo quitas con la lengua, con los dientes, con las manos, como tú quieras, pero la verdad es que me gustan mucho estos tiritas porque te digo, te da mucha opción de estar cachondeando y jugueteando un poquito, así queda cuando ya para la hora de quitarlo, pues así se va rapidito. Este es en color rosa, me gusta mucho, encaje, es algo básico, yo creo que el encaje es básico para cualquier hora del día, para cualquier momento, muy bonito, muy sensual y también muy coqueto, muy sexy. Y ya me sentí como comercial así de, como haciendo comercial, pero no, la verdad es que no. Bueno, esta tanga ya es un poquito más pequeñita, este color es rosita, pero más suavecito, muy inocente creo este tono. El color, pues tiene también, en la parte de frente tiene encaje, pero esta tanga se llama brasileña, me parece, y está abierta por la parte de abajo, miren, es como para hacerla nada más así a un lado, o sea, es decir, queda aquí, está así, y en la parte de abajo queda así, para abrirla nada más, y todo, está al momento de la acción. Aquí atrás tiene un colijito, un corazoncito muy coqueto también, este se me hace muy como, pues muy teen, muy así, muy inocente esta tanguita. Y pues obviamente les tenía que enseñar uno negro, ya saben que es súper básico también encaje y negro, no tiene gran ciencia, la tanguita también tiene encaje en la parte de enfrente, esos moñitos se me hacen muy coquetos, estos detallitos que tiene aquí, se me hace muy, muy, muy coqueto, pero lo que más me gusta de esta tanga es la pedrería que tiene en la parte de atrás, que es lo que une todos los hilos. Miren, vean, la verdad es que es, pues, con la luz brilla bastante, entonces se me hace algo bien bonito este detalle que tiene aquí, y yo esta la utilizo con una liga que va en la pierna, les voy a mostrar, esto va así, así va. Y también se me hace algo muy coqueto, el moñito que tiene aquí, es algo muy inocente. Digo, este realmente ya es como un accesorio, este igual lo pueden utilizar o no, pero si lo utilizan pues se vería bastante coquetito, así como un detalle muy sutil, muy padre. Entonces, esto yo lo utilizo juntos, bebé es encaje, encaje la liga también tiene, y encaje la tanga. Y por último, bebé, el color que nunca puede faltar, el rojo de la pasión, la verdad, esto yo lo recomiendo más como pues para cuerpos un poquito más grandes, yo soy muy chiquita, entonces es por eso que yo también utilizo más tangas pequeñitas, porque bueno, obviamente se ve como proporcional a mi cuerpo. Esta sí ya me queda pues más grande, ya tapa más mi glúteo pequeñito, pero bueno, aquí el moño está muy bonito, este moño queda en la parte de atrás, o sea, es como si, así como estoy lista para hacer tu regalito de hoy. Y en la parte de enfrente es así, tiene un moño más pequeñito, pero está abierta, o sea, es como para un panochón gigante, un panelón extra extra yumbo, y pues bueno, obviamente también me queda grande, pero igual lo mismo, esta estanga brasileña se abre, vean, hasta mis manos como que no alcanzan para esto, es como para un señor culazo este. Y bueno, pues esto fue el lencería de encaje, espero que les guste, recuerden, para las noches de pasión, chicas hermosas, sí aplíquense mucho, porque de repente a lo mejor ya estás así como que wow, ya así que caliente, que quieres todo, y sí es padre que cuando quites la ropa, pues veas como de, ah, mira, trae una tanguita, un boxer bonito, o sea, como que la lencería así se cuida, pues como que despierta más, más pasión, y pues más, más en otro video les voy a hacer un, un especial de coordinado, de bralettes o bras con tangas, y, y, o boxer, o, o, sí, tangas, así que de vez déjenme aquí abajito en sus comentarios, que quieren ver, recuerden suscribirse al canal, por favor, darle muchas manitas arriba, ya cada vez somos más, y de verdad me pone súper, súper feliz, que seamos más, más, más cachonditos, entonces bebés, aquí abajito los espero, recuerden que hay videíto muy pronto, recuerden seguirme en Twitter, Facebook e Instagram, yo soy Kali Akades, aquí abajito les voy a dejar todas mis redes sociales, oficiales, para que estemos en contacto, y estemos más cerquita, y yo los veo en otro, en otro videíto más bebés, les mando, besos enormes, gigantes, muy ricos, y muy cachonditos, para todos ustedes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!